¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestros centros laborales y en nuestras redes sociales ahora de manera muy significativa? Nuestras propias campañas de donación, lo hacemos por una necesidad y lamentablemente lo hacemos porque no existe hasta hoy una cultura fija de la donación de sangre, situación que debe de formarse desde la instrucción educativa del maestro. Muchas veces se dice que en la vida debemos leer un libro, escribir un libro, tener un hijo, sembrar un árbol. Yo quizás le agregaría también ser generosos con el prójimo y hacer un verdadero acto de humanidad y de amor como lo es el donar sangre. Que sirva este día para la reflexión, para el compromiso personal de todos nosotros y para que sigamos luchando porque la donación de sangre sea no un evento de necesidad, sino una cultura de solidaridad y humanismo.